Continuamos en nuestro Banda 3.0 de hoy, de Casi Viernes. De Casi Viernes, menos más. De Casi Viernes, menos más. Sí, y con Carmen Acevedo Díaz. Me encantó Casi Viernes. Eso Casi Viernes es como alentador. Es una buena imaginación. Tenemos definición para todos los días de la semana. Tenemos la presencia de Benito Fernández que vino con Carmen. Sí, Benito. Benito, gracias por haber venido. Un gran diseñador. Acaba de hacer su desfile el lunes en una nueva semana que se hace en el Tatar Sal. Bueno, Benito es puro color. Y además no solamente acaba de hacer su desfile, sino que están todas las tapas en las revistas. Bueno, viste a famosas y demás también Loli. Loli. Loli aparece en la tapa con un vestido muy colorido. Por tantas cosas. Justo, mirá. Sí, sí. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? ¿A dónde lejos? ¿La que sorprendiste o te lo había contado en alguna prueba? Estamos hablando del romance de la nieve. No, no, yo ya sabía el romance y lo sabía, sí, obvio. Sí, porque ellos sí, están muy enamorados. Sí, parece que sí. Sí, están muy enganchados. Y la verdad que sí. Bueno, no sabía toda la situación de la foto y todo eso, pero sí sabía que estaban saliendo y que estaban muy bien los dos. Mirá vos. Y empezamos por acá, que no tenía nada que ver. Empezamos por acá, porque empezamos acá. Esto es culpa de Carmen. De alguna manera tiene que ver, porque es como que ha cambiado la cosa. Antes eran las actrices, ¿no es cierto? El tema de los diseñadores y a quiénes vestían era muy importante. Bueno, pero ahí pasa, Máxima es el abanito. Sí, claro. Pero ahora es como que el abanico, lo que hablábamos con Carmen antes de entrar, era esta de que sea abierta. Hay un abanico distinto. Hoy la gente que vende o la gente que muestra la ropa es distinta. No es ni mejor ni peor. Pero, ¿me entendés? Digamos, así como en los 50 fueron las superactrices de Hollywood, después vinieron las supermodelos, después volvieron a tomar un poco las actrices este empuje y ahora hay toda... Ahora es más la media, tipo la TV, ¿no? Lo que pasa es que ahora es la televisión la que la imprime. No es tanto la profesión como antes o el contenido que tenías, sino ahora es a través de la televisión, con programas como todos conocemos que mediatizan chicas en muy poco tiempo. Y, bueno, con cientos de miles de seguidores en Twitter o Facebook. Entonces es como que cambió la moda, digamos. Cambió la visión de la moda y cómo mostrar la moda también, ¿no? Y adaptarla también a todo ese cambio que tiene que ver con lo tecnológico, con la evolución propia de... Sí, y cómo cambia el concepto. Porque, por ejemplo, estamos hablando también con Benito del tema de la alta costura, el tema de vestirse de noche y arreglarse. Bueno, el desfile de él el lunes, bueno, la mezcla, ¿viste? Las gazas con las lanas, es decir, ya el tema estructurado, el corset, el vestido largo. Hoy, por ejemplo, bueno, en el desfile, como hablaba Carmen, yo mezclé desde un vestido de gazas estampado, corto, le puse un saco de lana. Y esa opción de más relajado, digamos, hoy mezclás el día, la noche. Y la verdad que la alta costura, como digo yo, la alta costura fue hasta los 80 la que dirigió la moda. Después vino el pret-a-porter con pasarelas como San Pablo, New York, Sibeles, Gaudí. Y fueron los que dirigieron la moda. Y ahora es la calle. Por eso nacen los cool hunters, que son los cazadores de tendencia y las grandes marcas contratan. O los blogs de modas, o las chicas que se hacen sus propias páginas y bloquean. Hoy es la calle la que está haciendo la moda. Entonces, si uno no se moderniza y si no te ayornás, quedás antiguo. Es difícil, después de ser un protagonista de la alta costura y detenerte en esas cosas, ¿cómo uno tiene que afinar el ojo? Pero sí, para decir, bueno. A ver, me parece que primero es fundamental. Porque también esto de combinar todo con todo. Y vos de repente podés decir, bueno, sí, combinar todo con todo, pero eso es como el licho. Él siempre fue un libro. Sí, yo fui un libro. Y a ver, me parece que somos muy prejuiciosos, Rosario. Somos prejuiciosos en la política, en la moda, en el que dirán, en lo que es elegante, no es elegante. Y la verdad, digamos, me parece que va más allá de ahora. Ahora es todo mezclado. Mezclado todo. Mezclado nosotros. Nosotros antes tenías un lugar que iba determinada gente y otro lugar que iba... Ahora es todos con todos, digamos. Me parece que hay que sacarse los prejuicios. Y me parece que somos muy prejuiciosos. ¿Te gusta más ahora? Sí, mucho más. Y sobre todo, a mí me hizo muy... Hay un clic en mi carrera. Bueno, aparte de vestir la máxima, de trabajar con Patricia Phil en Sex and the City o Agli Betty o determinadas cosas que potenciaron mi carrera internacionalmente. Vestir a las chicas en Sex and the City. Claro, sí, trabajó con Patricia Phil, que es la vestuarista. La vestuarista. O sea, pero lo que más a mí me cambió en la cabeza fue el... No sé si se acuerdan, Natalia Lobo para un Martín Fierro que fue con pompones de colores. Y fue la mejor vestida, la elegida. La más elegante y fue dilema nacional. Sí, dilema. Sí, recuerdo. El debate nacional de que estaba disfrazada. Era un disfraz o era que no podía ser elegante, que los colores no y que tenía que ser... Y no, nosotros somos latinos. El color es lo que nos va, nos queda bien, sabemos usarlo. Es la percha lo que define, mirá, es la percha. La percha. Es lo que define o la actitud de llevar la ropa lo que define la... Es la actitud. La percha ayuda para que la... Sí, la actitud es otra cosa porque... La mayor cantidad de cosas. Podés tener, si tenés muy linda percha, bueno, lo que te va a pasar es que te pruebes toda la ropa de todas las marcas y te quede bien. Pero en realidad es la actitud. Es la actitud que le pones. Es lo que vos... Y yo lo que digo, a mí me gusta cuando la gente tiene contenido. Por eso también es muy difícil ahora la moda, mostrar la moda porque hay mucha gente que no tiene contenido y que es muy mediática. A mí si me vas a elegir, yo elijo por ejemplo a Máxima Sorrellita, que es una mujer que tiene modernidad, que trabaja, que tiene 2NG, que es madre, que es esposa. Me parece que tiene que ver con una modernidad de mujer. Independiente de... Como Valeria Massa. Tenemos mujeres que la verdad que tienen un contenido y que hacen un montón de cosas que las hace modernas, que es la mujer de hoy. Pero bueno, pero soy realista y sé que hay todo un mundo mediático que ha ganado un espacio muy importante y hay que respetarlo y hay que involucrarse en determinadas cosas. No es que, bueno, yo no voy a ir a bailar, a ningún programa, pero sí me tengo que involucrar. De hecho, por ejemplo, en este tipo de programas yo la vestía a Jenny, la chica de cuestión de pesos, cuando pesaba 150 kilos. Sí. Y le hice un vestido y las críticas que tuve por hacerle el vestido a Jenny, ¿entendés? Y de todos modos, para vos, fue una experiencia al contrario, ¿no? Digamos, sí, es una locura, pero... Y ella pensaba que alguna le decía por un vestido a vestir con Benito. Sí, sí, claro. Somos prejuiciosos por cómo va a tener el mismo estampado que tengo yo. Flaca, a ver si entendemos, el mundo es otro y... Claro. Sí, totalmente distinto. Me parece que ahora la vestí con... Ahora está en, creo que en 80 kilos. Sí. Le hice un vestido de novia y, bueno, y la verdad que a mí me encanta ver la cara de ilusión cuando vino con los 150 kilos y que entrara a la boutique, que la atendiera yo, que le hiciera un vestido. La verdad, eso no, a mí me lo llevo a la tumba y la verdad que me encanta. Me parece que el mundo de hoy pasa por otro lado y si no nos ayornamos y somos muy prejuiciosos. Somos prejuiciosos en la política también o en todo, ¿eh? No digo en la moda porque es lo que me toca a mí, lo que me tocó lidiar y luchar toda mi vida. A los diseñadores de todos modos, en este caso vos ponés tu experiencia personal y lo que vos creés sobre esto, pero digo, ¿falta todo esto que los diseñadores entiendan que esto fue en general, ¿no? Digo, evolucionando para este lado. Yo creo que hay gente que se da cuenta y hay gente que no. ¿Es el consumidor el prejuicioso o es el diseñador también? ¿Cómo? ¿Es el consumidor el prejuicioso o el diseñador todavía? No, somos todos prejuiciosos. Yo acabo, yo les contaba a Carmen, yo fui a Cosquín en el verano, en enero, y en realidad fui porque la vestía Maya, que es la conductora, y me invitaron y bueno, el intendente me regaló el poncho coscoíno, me puso el poncho, me hizo subir al diseñador. Cuando yo subo al diseñador, cuando había, no sé, 15 mil personas en Cosquín, imagínate, que se suponía que no era el target de la alta costura o se suponía y todos teníamos prejuicios, teníamos prejuicio yo, tenía prejuicio la gente también de lo que es la alta costura o lo que es un diseñador de alta costura y la verdad cuando subí al escenario fue tan especial, tan mágico que, bueno, bajé y el intendente me dijo, la semana que viene haces el desfile acá y a la semana siguiente estaba en Cosquín haciendo un desfile para 8 mil personas, era impensado antes, que la alta costura, ¿me entendés? Entonces me parece que somos prejuiciosos todos, partamos de esa base, los argentinos somos prejuiciosos, entonces eso está evolucionando, está cambiando y eso me gusta, la verdad que me gusta ser parte de esa evolución y que vos ya has sido tipo un precursor y que ahora te empiecen a seguir otros, ¿te gusta? Mejor que no me sigan, así estoy solo. No, a mí me encanta que me sigan y, a ver, me gusta la moda desde lo social, punto uno, me gusta la moda desde la industria, me parece que la industria de la moda es una de las más importantes del mundo y el valor agregado que tiene el diseño es muy importante y podés hacer exitosa la industria a través del diseño, nosotros no somos competitivos ni en precios, ni en calidad, ni en modernidad de tecnología, somos lo que único que puede dar un valor agregado hoy a esta industria es el diseño y tenemos cientos de diseñadores, la verdad que vamos con Carmen, vamos a Palermo ahora, si un taxi, agarramos 10 así, pero al azar, desconocidos, nuevos y con Carmen los llevamos a cualquier Fallon Week y quedan bien parados los 10. ¿Y Argentina va adelante en eso? Argentina va adelante en la parte de lo individual, Argentina va para atrás en el grupo. ¿Por qué? Porque no pudimos hacer todavía lo que hizo España hace 20 años, España hace 20 años salvo, no sé, uno o dos diseñadores de alta costura, era un cero y hoy España es una potencia a la moda. Sí, pero también hay como un apoyo oficial, acá es toda la suma de fuerzas individuales, es decir, no hay una política de promoción del diseño. Pero no hay celos entre los diseñadores también, entonces cada uno va por su lado. No, 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 tenemos otra cabeza, ahora lo pasa que no hay, como dice Carmen, no hay una apoyatura desde el gobierno, si el gobierno apoya, el privado automáticamente pone la plata donde el gobierno está apoyando, todavía no hay, hay algunas cosas que se están haciendo y vamos en vías de, pero la verdad que todavía estoy un poco descreído de que podamos llegar, como hizo Brasil, Brasil hace 15 años no existía en la moda y hoy Brasil es una potencia en moda, las modelos, Giselle Bündchen, la apoyó el gobierno, la llevó por todos los Fashion Week, le hicieron hacer fotos para los OJ, le pusieron 10 palos verdes y Giselle Bündchen, es top tip, top tip, y hoy las brasileras te las meten en todos los Fashion Week. Y también lo que de Jerkovic, también el gobierno lo apoyo, lo llevo. Dolores Barreiro, conocí el Fashion Week de New York porque la llevé yo hace 3 años, yo privadamente la tuve que pagar el pasaje y llevarla a los 33, 30 y no sé cuántos años tenía Dolores, con 3 hijos, conocí el Fashion Week. Claro. Imagínate Dolores Barreiro a los 18 años en el Fashion Week de New York. Sí, no se pone una industria tan importante, no se pone en el lugar de la escala que... No, y como que tendría que haber un planeamiento a largo plazo, las modelos, por ejemplo, hay un montón de modelos trabajando en Europa, yo ya no las veo más, no las traemos, yo no las puedo traer, no puedo traer 10 modelos que están laburando en Europa ahora, sino todos los desfiles, olvídate. Y todas fueron por su cuenta, básicamente. Y todas fueron por su cuenta con la agencia en vez de decir, bueno, ¿quién no quiere ver a su mamá dos semanitas? Claro. Las trae, le pagás el pasaje desde el gobierno, se las trae, las traes a los 2, 3 semanas de la moda en Argentina. Y es otro que... Y revolucionás y hace que tengas más prestigio también. Hoy Brasil, de las modelos, tiene una industria, tiene una industria, están laburando chicas en todo el mundo, hoy, ahora, a esta hora. Definí, para el que no está en el palo, justamente, qué es una industria. Estoy hablando mucho, díganme. No, no, no. Así me redondeaba, redondeaba. ¿Qué es tener una industria? ¿Qué significa tener una industria de la moda en cuanto a la economía del país? ¿Qué podría hacer? Es una fuente de trabajo, primero. Crear industrias, por ejemplo, ahora se está encerrando la importación de un montón de cosas en las cuales yo coincido y no coincido en un punto. Me parece que habría que promover que se empiecen a hacer géneros acá, avíos acá, un montón de cosas que no tenemos para poder ser competitivos. Me parece que está buenísimo cuidar la industria nacional, como hacen todos. Yo en Brasil no puedo hacer desfilo, olvidate. Me han invitado, pero para hacer cosas... Pero ellos son, de brasileño a brasileño, y me parece perfecto. Sí, ellos hicieron el Fashion Week de San Pablo. Cuidar la industria nacional, pero significa... ¿Cómo voy yo a cerrarles el Fashion Week de San Pablo? Ni loco, ni alguien me cerrar ni en el medio, ni cerca te quiero. Nos quedamos entre nosotros. Claro, pero me parece que está bien. Además de no dejar entrar tanto de afuera, sería también plantear una seguridad para aquel que decide invertir en la Argentina, para vos. ¿Y falta eso? Me parece que falta todavía. Me parece que faltan proyectos a largo plazo. Me parece que se están haciendo cosas de las cuales parte cuando me parece que tiene un sentido social o un sentido así de una política a largo plazo para la industria, yo me prendo. Pero falta un montón, la verdad que falta. Es como extremo, ¿no es cierto? Es el cierre absoluto de la importación y no las contemplaciones en el sentido de lo que se necesita no se puede producir. Claro. Bueno, está bueno. Me parece que tendría que estar las dos cosas. Desarrolla la creatividad por un lado, pero también complica y genera también cierre. Hay marcas que hacen el 100% de la ropa afuera, yo hago el 100% hoy, hago el 100% de la ropa acá en Argentina. Entonces, a veces te joroba también eso, porque no podés competir con los precios, no podés competir con los volúmenes, no podés competir... Es un mercado muy chico. Entonces, es difícil. La verdad que yo estoy de acuerdo en un punto en que protejamos lo nuestro, porque necesitamos fuentes de trabajo, eso es así y la verdad que hay que generarlo. Y la industria textil me parece que está bueno. Y Benito, ¿cómo ves el tema de los talles? Viste que ahora con la ley de talles está el tema del cuestionamiento. A mí esa es una cosa que me parece, imagínate, yo voy por lo social y me parece que está perfecto, pero es muy difícil cuando se lo pone como... En realidad yo lo veo como un castigo en un punto, me parece que se tendría que trabajar más en conjunto, no desde un lugar decirle, bueno, vos tenés que hacer esto. No, no es así, es muy difícil para las marcas y para implementar tantos talles. Y aparte porque dejas talles afuera también, digamos, estamos apuntando a los gordos, pero los extremadamente flacos, los extremadamente petizos, los extremadamente altos... Ahora, si no se les dice, tenés que cumplir con esto, en ese caso, ¿se haría igual? Digo, porque así todo no se aplica en todos lados. Se podría estimular diciendo, bueno, te doy un crédito blando si desarrollas... Me parece que tendría que haber, de nuevo vamos a lo mismo, me parece que tendría que tener estímulo. Claro, formas y hay que dar un estímulo para hacer cosas que por algo no se hacen esos talles. Económicamente no es rentable, es imposible para las marcas ampliar tanto la progresión de talles. Entonces, bueno, veamos la manera para que lo puedan hacer o haya gente que quiera hacerlo. Me parece que es un nicho interesantísimo para hacer. Lo que pasa es que en mi caso particular, yo tengo la posibilidad de hacer, como también hago a medida, yo soy una marca que, bueno, le puedo hacer a una persona de 200 kilos, como una persona que mida 1,30 o mida 2,10 metros. Entonces, lo veo, no me involucro tanto porque la verdad que yo tengo esa posibilidad y yo no es que dejo afuera sí o sí a la gente, digamos, tengo la posibilidad a través de hacer la medida, entonces es como más relajado. Pero la verdad que me gustaría que estas cosas se hagan desde un lugar, desde otro lugar. Me parece que está bueno. También es un lugar de seriedad, ¿no? En el sentido que si vos haces una ley de talles, tiene que ser una ley con fundamento y con contenido. Claro, claro. Porque la ley de talles que se hizo ni siquiera estipula qué talles tiene que haber. Sí, sí, es muy así. Es como una vaguedad. Es como la tenemos. Alguien que pensó, qué bueno, todos tienen que tener talles disponibles. Bueno, hagámoslo. Me parece que se va a usar mediáticamente como se ha usado todo en la Argentina, como cuando se usaba pesar a las modelos sin ver el problema de la anorexia de la bulimia. Ah, no, hagamos fotos y tapas de revistas pesando a las modelos en mi desfile. No, yo no quiero eso. Claro. Yo no quiero, me entiendes, ahora van a ir a los locales, vas a ver, va a ir a alguna extremadamente gorda a un local y decir, ay, no hay ropa, fotos, escándalo. Pero, digamos, no... Benito, para cerrar, hemos repasado algunas de las personalidades con las que has trabajado, desde Máxima, la vestuarista de Sex on the City, la chica de cuestión de peso y demás. ¿Cuál fue el primer vestido que recordás hiciste y te dio un placer? O el primer vestido que hiciste, lo primero que cortaste alguna vez. Una novia. Bueno, sí, pasa que siempre... Ahora ha sido una novia. Bueno, una cosa es el primero que te dio placer, otra cosa es el primero que hiciste. Claro, por eso te digo, hay siempre primeros de determinadas... O sea, el primero que hice fue coserlo yo en el curso, yo estudié en París. Fue un placer armar, porque yo no vengo de... Mi mamá era modista ni mi papá sastre. Yo, la verdad, no era un oficio para mí, yo estudié esto. Entonces, el primer vestido que lo cosí y terminó armado fue raro. ¿Lo conservás? ¿Lo conservás? No lo conservo. ¿Qué hiciste con ese vestido? No sé, que va a haber quedado en alguna... Hay que ir a buscarlo, mirá que va a valer plata. Sí, ese ya vale plata. Pero después, ¿qué sé yo? Por ejemplo, no sé, hay vestidos muy importantes en mi vida, como fue el traje de Mariana Andrés en el casamiento de Máxima Sorrellita, que fue la madrina del casamiento. Ah, muy ponderado, reponderado. Ese traje medio verde, gris. La verdad, ese lo conservo, lo tengo. El primer vestido oficial que salió de Máxima Sorrellita también. Hay como el vestido de Natalia Lobo, fue muy importante en mi carrera. El vestido de novia de Pampita. Fueron vestidos que marcaron mucho. En las novias, por ejemplo, el vestido que usó Pampita hace 10 años o 12, la verdad que fue muy fuerte. Y me gusta cuando genero a través de un vestido cambiar conceptos y cambiar la forma de pensar y acompañarlo con esta mujer. ¿Dónde estará ese vestido cortado en París? Hay que ir a buscar. Gracias, Benito, por haber venido y seguir disfrutando este día casi viernes. Me caíte casi viernes. Veo por ahí el Twitter que digo, hoy es casi viernes. El lunes es, hay que ganarle al lunes. El martes y jueves estamos buscando definición. Le ganamos al lunes ayer, le preguntamos. El miércoles es buena mitad de semana, ya está hace la mitad de semana. Jueves es casi viernes. Y viernes es viernes. Casi fiesta. Casi fiesta. El viernes es fiesta. El viernes es casi fiesta. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Gracias, chico. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Hagamos una pausa. Ya venimos. No se vayan.